Mi amor Valor es mi negra pena De amor es que estoy sufriendo Valor despido yo al cielo Y a Dios que me dé consuelo No debo pensar siquiera Que pagues maldad tan grande No puedo sufrir mi pena Y no pensaré vengarme Si Judas me dio besando Y Dios perdonó llorando ¿Qué puedo guardar en mi alma Si no es mi dolor? De amor Es mi negra pena De amor Es que estoy muriendo No puedo sufrir mi pena De amor Música No debo pensar siquiera que pagues maldad tan grande No puedo sufrir mi pena y no pensaré vengarme Si Judas me entió besando y Dios perdonó llorando Que puedo guardar en mi alma si no es mi dolor Que amor es mi negra pena De amor es que estoy muriendo Que puedo guardar en mi alma si no es mi dolor Que puedo guardar en mi alma si no es mi dolor Que puedo guardar en mi alma si no es mi dolor Que puedo guardar en mi alma si no es mi dolor Que puedo guardar en mi alma si no es mi dolor Que puedo guardar en mi alma si no es mi dolor